Esta no valdría, ¿eh? ¿Pero por qué digo que esta no valdría? Pues porque está forrada, como veis, con vareta de olivo. Y Ángeles me ha dicho, me ha asegurado que es irrompible. ¿Vosotros qué creéis? Esto me parece demasiado para coger aceitunas. Esto no es para coger aceitunas, esto es para cortar las varetas de olivo. Las varetas son unas ramitas que son los olivos. Por el tronco las cogemos, las pelamos y trabajamos en el canasto. ¿Qué le gusta más del olivo, coger varetas o comer aceitunas? El olivo es como el cerdo, me gusta todo. Sí, porque nos sirve la vareta, nos sirve la leña, nos sirve las aceitunas, las comemos, sacamos el aceite. Y además tiene una palabra para definir el corte de la vareta, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes? Faretar. Faretar, pues vamos a faretar. Pues venga. Esta vale para el canasto, ¿eh? Es una vareta larga, bonita, limpia. Con esta ya nos vale. Antonio, pero si yo pensaba que era el único artesano que trabajaba con la vareta de olivo. ¿Qué va? Estos son alumnos que los estoy enseñando para que no se pierda la tradición. Y es buen maestro. Buenísimo. Lo único que estoy viendo es que aquí las botellas son muy coquetas, no son muy presumidas, que llevan vestido. Están forradas para protegerlas de los golpes. Antes no había plástico y lo que se utilizaba para el vino, para el aceite y para todas las cosas eran vidrios retornables. Y entonces para que no se rompieran en la casa y demás, pues se forraban de la materia prima que había. Que no empieces ahí. Ah, que te estás equivocando. Ah, me estás diciendo. Está siendo mal que si empieza por el asa, después no tenemos espacio para meter la vareta a la terminación. No te pongas nervioso. Yo estoy más que tú. Y aquí tenemos las ramas verdes y estas ya están secas. ¿Cuánto tiempo tardan en secarse, Antonio? En agosto, diez días. Ahora tardan casi un mes. ¿Y las ramas es mejor pelarlas en verde? Sí. ¿Y da igual que se queden los nuditos y todo? No, hay que pelarlas muy bien. Porque esos nuditos, cuando estamos haciendo el canasto y empezamos a meter la vareta una con la otra, se atrancan y se rompen, ¿sabes? ¿Y todas estas hojas? Eso lo solimos utilizar para estiércoles, a los vecinos se las doy para las cabras y a algunos de alumnas y alumnos, pues se las llevan también para ganar. Hablando de alumnos y alumnas, vamos a echarles un ojo, a ver si se están equivocando y no está para supervisarlo. Pues sí, habrá que echarlo o no, no te creas que se puede uno friar mucho de ellos, ¿eh? Que le han oído, Antonio, que le han oído. Bonito les está quedando, lo que no sé si eficaz. La verdad que esto resiste y no se rompe el vidrio. Que si resiste, mira. Pues acabo de tener una idea, con lo torpe que soy, que me hagáis un traje de vareta. Venga, ahora mismo. Y yo no sé si sabéis que en la parte norte de la mezquita catedral de Córdoba, uno de los 11 grandes tesores de nuestro país, se encuentra el famosísimo patio de los naranjos, en el que crecen 98 naranjos centenarios. Bueno, pero estos naranjos no son los únicos de Córdoba, claro, una provincia donde se cultivan más de 8.000 hectáreas de este frutal, con cuyas naranjas se hacen estas perrunas de manteca. Y allí nos vamos, al Valle del Guadalquivir, para paladear de cerca estos maravillosos dulces. Terrícolas, hoy vamos a descubrir las naranjas de río. Efectivamente, son naranjas de río porque estamos en plena vega del Guadalquivir. Estamos en una de las vegas más fértiles del mundo, comparables seguramente con la vega del Nilo. Donde ahora vemos naranjos, antes pasaba el río. Efectivamente, antiguamente el río pasaba por aquí, por eso el suelo es de tan gran calidad, son suelos arcillosos. Se pueden ver algunos cantos rodados que son el agua erosionando la piedra día tras día. Incluso pueden encontrar conchas, pero vamos, de verdad, de verdad lo que hay aquí son naranjas. Esta es la primera variedad que se recoge. Efectivamente. Esta es variedad navelina y se empieza a recolectar entre el 15 de octubre y finales de diciembre aproximadamente. Lo que este año se ha retrasado. Efectivamente. Este año hemos tenido una ola de calor tremenda y la fruta se ha resentido un poquito y viene un poquito más tarde, pero viene estupenda. Pero aquí veo más variedad en la cesta. La variedad estrella aquí de la zona, de la vea de Guadalquivir, sobre todo en la zona de Córdoba, es la salustiana. Y desde hace muchísimos años se cultiva única y exclusivamente aquí en la zona de Córdoba y Sevilla. ¿Y esta no la podemos coger? Esta todavía no se puede recolectar porque no está en su punto. Pues entonces esta no me la puedo llevar para el postre que me van a hacer con naranja. ¿Cuál me llevo? Pues yo te recomiendo lo que estamos recolectando ahora, que está en perfecta calidad, que es la navelina. La, 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 la. Hoy vamos a hacer un dulce típico que viene en la receta en un restaurante muy antiguo y son pérdulas de manteca y llevan una raspadura de naranja ahora que estamos en la temporada de naranja. Como me parece que me voy a manchar, me voy a poner mandil. ¿Con qué empezamos? Venga, pues empezamos con la manteca, ¿vale? Y seguimos con el azúcar. Y cuando la manteca y el azúcar están integradas, ¿qué le echamos? Pues hay que incorporarle un poquito de canela. Le incorporaríamos después la raspadura de naranja, ¿vale? Que le da el toque de la tierra. El toque de la tierra y el sabor al tiempo en el que estamos, ¿vale? Bueno, Ángeles, vámonos con la harina, ¿vale? Esto lo echo yo que es lo que más pesa. Perfecto, además es casi el doble porque siempre la receta original es kilo de manteca, kilo de azúcar y dos 200 de harina. Ahora vamos a darle golpecitos, ¿vale? Hasta dejar la masa más o menos de un centímetro y medio aproximadamente. Entraba en calor y todo. Seguro. Esto va a ser un mantecado muy grande. Dejude, dejude, que ahora lo cortaremos. Vamos a ponerle un poquito, ¿vale? De ajonjolí. Y la bandeja al horno, 20 minutitos a 180 grados. Y ya tenemos nuestras perrunas preparadas. Rápido, fácil y con aroma naranja de la tierra. Icte, un despacito, un consejito. Ponle la mano debajo que se te puede caer, ¿vale? A ver. ¿Aprobamos? Y con notas. Ahí está. Rápido, fácil y con amor.